Mi nombre es Marta García y vengo en representación de mis vecinos de Chacra 32, compuesto por los barrios de Valle Alto, 92 viviendas y 150 lotes, a contarles algunas de las dificultades que vivimos. Como ustedes saben, estos son barrios nuevos, por lo tanto tenemos muchos problemas por resolver, pero en esta ocasión vamos a hacer mención solamente a cuatro de ellos. Tema colectivo. El martes 21 se cumplieron 90 días de la ordenanza que reglamenta las frecuencias del servicio de transporte, transporte público de pasajeros. La ordenanza está vigente, pero la empresa no está cumpliendo en estos momentos. Tema vertedero. Vivimos a escasos metros y esperamos soluciones. Tema luz de ingreso al barrio. No hay iluminación en las aproximadamente 200 metros que nos separan de la ruta. Ya que hoy se va a tratar la emergencia vial en este recinto, nos parece oportuno mencionar que dicha obra nos informaron hace tres meses, era inminente su concreción y no sabemos a qué se debe su retraso. No queremos tener que lamentar un nuevo accidente. Tema gas. Hoy el tema más preocupante y urgente es no contar con el servicio de gas natural, pese a que la red troncal pasa a escasos metros de nuestras viviendas. Tenemos la factibilidad de fluido provisto por la ampliación del ramal. Tenemos el compromiso de los fondos necesarios para ejecutar la obra. Tenemos el proyecto ejecutivo de CAMUSI. Solo necesitamos que nos ayuden a gestionar el presupuesto de ese proyecto ejecutivo y que se dé inicio a la construcción a la mayor brevedad posible ante la proximidad del invierno. La verdad yo, lo primero, felicitarlos porque porque se están volviendo a ponerse como protagonistas del desarrollo del barrio y siempre fue así. Siempre fue así. Incluso lo digo en la etapa del gobierno anterior cuando arrancamos haciendo las calles. Lo que hizo la diferencia no tuvo que ver con el gobierno, tuvo que ver con ustedes y la capacidad de organizarse. Tanto los vecinos que iban llegando, adjudicados del Procrear y construyendo y que decían tengo que empezar a pagar la cuota y no puedo sostener el alquiler y había que irse a vivir y había que... ¿Se acuerdan? La luz, el agua. Así que felicitaciones por ponerse otra vez como protagonista de la resolución de los temas. Usted planteó cuatro problemáticas centrales. El tema del colectivo, el tema del vertero, la iluminación y el gas natural. Con el tema del colectivo, nosotros hemos mantenido el año pasado algunas reuniones con la empresa prestadora del servicio. Y es verdad lo que usted dice, se sancionó una ordenanza modificando e incorporando algunos trayectos e incorporando también nuevos horarios al recorrido en Chacra 32. Lo que usted está manifestando en esta declaración es que la empresa estaría incumpliendo con esta... Con lo cual vamos a convocar, nosotros hablamos la semana pasada con gente de la empresa por otros temas que tenemos que abordar. Lo vamos a convocar desde la Comisión de Transporte para que nos ponga al tanto de esto y de por qué se está incumpliendo con la ordenanza y con lo que oportunamente acordamos. ¡Gracias! ¡Gracias!